Minecraft, pero ¿los mobs están desaparecidos? Así que no hay ningún mob en mi juego Pero si solo... ¡Encuentro el bloque en el que está atrapado! ¡Trae todas las vacas de nuevo! Y mi único objetivo va a ser traer todos los 82 mobs De vuelta al juego Todos los mobs del Plains fueron fácil de encontrar ¡Oh! Y con esas nuevas ruinas Voy a poder encontrar un buen de mobs diferentes ¿Qué es eso? Esperen, si subo todo mi volumen hacia arriba ¡Puedo escuchar dónde están los mobs! Todos los mobs de la cueva estaban dentro de minerales Y hay 11 más en el nether Y puedo encontrar un aldeano aquí ¡Ah! Acá están los verdaderos ¿Pero qué está pasando? Este templo del desierto me agarró casi a la mitad Y ya solo me quedan pocos mobs ¿Qué? Ok, vamos a desenterrar el Warden ¡Oh! No me está haciendo nada ¡Oh! ¡No! A ver, todavía nos faltan 4 mobs Creo que tengo una idea de cómo encontrarlos A ver, vayan a encontrar todos los mobs que faltan Aquí está el Phantom El caballo esqueleto El Wither ¡Y ganamos! ¡Y ganamos!